Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Cilia. Comenzamos el noticiero con los miles de inmigrantes venezolanos que se han quedado en el camino en su intento por llegar aquí a los Estados Unidos. Que la nueva política, Jorge, del gobierno del presidente Biden admitirá solamente a 24 mil que tengan patrocinadores en Estados Unidos y que cumplan otros requisitos. Muchos que no los cumplen han quedado en el limbo en situaciones difíciles y a veces peligrosas para ellos. Pedro Utreras acompañó a estos inmigrantes venezolanos en su travesía por la selva del Darién en Panamá y luego territorio mexicano. La selva del Darién es el infierno en la tierra para cualquier inmigrante que se atreve a cruzarla en camino a los Estados Unidos. Es una experiencia muy dura, no se la recomiendo a nadie. Decenas han muerto en el intento o han sido víctimas de violadores o asaltantes. Muchos muertos, muchas montañas, muchos ríos que se llevaron a mucha gente. Algunos venían a media selva cuando Estados Unidos les cerró el paso terrestre a los venezolanos. Ellos, sin embargo, decidieron continuar. ¡Levanta, mamita, hija! ¡Levantate! Está mi mamá, mi papá, mis hermanos esperándome. Entonces, si ya pasa lo más difícil, ya no me queda mucho. Cientos se han quedado varados en el primer control fronterizo panameño. Muchos más se quedaron estancados en varios países centroamericanos. En Nicaragua, por ejemplo, decenas han inundado calles y plazas de Managua, la capital de ese país. La opción de devolvernos está complicada porque ¿con qué dinero nos devolvemos? Y a Chiapas, México, todos los días siguen llegando migrantes venezolanos. Se unen a los miles más que esperan una visa para cruzar el territorio mexicano de manera legal. Y mientras esperan en el sur de México por un permiso, se ven forzados a vivir a la intemperie o debajo de carpas como estas. O en ocasiones, mejor se unen a alguna caravana y se van caminando. Este matrimonio de venezolanos se vio forzado a pasar a escondidas por el monte en el estado de Chiapas para evitar que fueran detenidos. Allá adelante había un retén de migración y pues no nos dejaron pasar. Tenemos que bordearlo por el monte. Y si el sufrimiento es grande para llegar a la frontera norte, acá no la están pasando nada bien. En Ciudad Juárez, frontera con el Paso, Texas, hay cerca de 2.000 venezolanos viviendo al pie del río Bravo. Uno tiene que estar aquí, si bien tiene para ver si le dan una respuesta, algo a uno. La mayoría de estos migrantes han sido devueltos de la Unión Americana, tras haber entrado a pedir asilo después del 12 de octubre, cuando Biden cambió la política migratoria para los venezolanos. Nosotros queremos una mejor calidad de vida. Nosotros no queremos ni destruir, ni ser una amenaza para ellos. Por ahora, nadie quiere retornar a su país. Ellos guardan la esperanza de que las cosas cambien para bien en las próximas semanas. En Chiapas, México, Pedro Utreras, Univisión. Utreras, Univisión.